¡Hola chicas! ¿Cómo están? Yo soy Alibá y hoy estoy feliz porque te traigo un pequeño video de compritas. ¿Se acuerdan del último video que les hice que fue de la tienda de manitos que estaban las paletas de cara a un super precio? Recuerden que yo les dije que ya iban a tener pues Beauty Creation, entonces pues yo ya me lancé por esas paletitas, así que se las traigo y se las voy a mostrar. La primera paletita que les voy a mostrar es esta, es la de Sweet This Palette. El diseño está hermoso, para empezar el empaque está bien bonito, tiene diseño de cosas puras, puro dulce, pura cosa engordadera, pura cosa que nos gusta. Está bien bonita y ya la voy a sacar, la saqué al revés. El empaque también está bien bonito, es como de pierre, no sé qué material es, está bien bonito, vean, que se ve divino, está hermoso. La voy a abrir, así viene, vean los colores, están bien bonitos. Está precioso, ustedes ya han visto cómo está la pigmentación de estas paletitas. Yo no la he probado, vamos a ver qué tal está. Tiene su espejito y si es real, no es falso. Vamos a hacerlo en swatch, a ver qué tal está. A ver este, este otro, me falta uno. Miren, aquí está la pigmentación, aquí está, aquí se ve, voy a ponerla aquí, vamos a por el chiquito, luego el otro, luego el otro, luego el otro y el gordito. Si tiene muy buena pigmentación, eso está muy bien, está súper. Como ven, está muy bonita. Vean, tiene 10 colores con shimmer y 4 son mate, está... Está divina la paletita, la verdad que está súper hermosa, los colores son bien bonitos. Como vieron, sí, está bien pigmentada, está hermosa esta paletita. Esa, recuerden que estas compritas que estoy, que hice, las compré en la tienda de manitos, que está en la calle Guatemala, número 74 del centro. Acuérdense que es el primerito local, el primer local que vende maquillaje. Es ese, ahí compré estas. Esta les digo, es la de Sweet Tits Palette, es de Birgreson. Otra paletita que compré, que también es nueva, que también ya les llegó, es esta. Esta se llama Super Sweet, igual es de Birgreson. El diseño está hermosa, igual de puras cosas dulces. Puras cosas que nos gustan, la voy a abrir. Miren, el diseño igual es de metal, está súper hermosa, vamos a abrirla. También trae su espejito, su espejito también es real. Aquí está, está súper hermosa, está bien bonita. Los colores están muy bonitos. Vean, ahí están los colores, se ven bien bonitos, bien, bien bonitos. Vamos a ver qué tal está la pigmentación de esta. La otra, ya vimos que está pigmentada. Esta tiene más sombras en mate y menos en shimmer. La otra tenía más en shimmer y menos en mate. Esto es al revés. Vamos a ver qué tal está este. Creo que ya están. Ahí está la pigmentación, vean. Aquí está la pigmentación, vean qué tal está. Vamos a probarla. A ver aquí, dice uno, dice dos, dice tres, cuatro y el gordito. Aquí está. Aquí está. Esta es la pigmentación que tiene. Vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar este cafecito. Un rosita. Vean. El rosita casi no pigmentó el café medio. Tienen un olor como a chocolate. Huele bien rico. Su empaque es como de aluminio. Está bien bonita. El empaque está súper, súper bonito. Me encantó. Estas tuvieron un costo de $149 pesos cada una. Tuvieron un costo de $149 pesos cada una. Les digo, ahí las compré en la tienda de manitos. Aquí está una y aquí está la otra. Están bien bonitas. También compré este limpiador. Es un limpiador de brocha. También este es de beauty creation. Este me costó $190 pesos. Lo voy a sacar para que lo vean. Vean, así viene el empaque. También es como de metal. Ahí está como suena. Y se ve bien bonito. Este es. Lo voy a abrir. Miren, les digo, así viene. Ya lo destapé. Así viene. Es como tipo, no sé qué material sea este. Este es una esponjita. Pero aquí es para limpiar la brochita. Nada más. Es un limpiador en seco. Este está seco. Nada más haces esto. Si quieres cambiar de color y tu brocha está sucia. Nada más tienes que hacer esto y ya se limpia la brochita. Así la vas limpiando. Y está súper padre. Este me encantó porque no tenía yo un limpiador de brochas. Y me fascinó. Vean. Este tuvo un costo de $90 pesos. Igual es de beauty creation. Otra cosa de beauty creation que compré es este primer. También es de la marca beauty creation. Es un primer de rostros. Me costó $50 pesos. También me compré el sellador. Igual de beauty creation. es el primer y el sellador. Cada uno tuvo un costo de $50 pesos. Ya lo estaré utilizando porque no tengo de idea qué tal funcionan. Pero me gustó porque es mejor si usas primer y sellador de la misma marca. Entonces yo creo que me va a funcionar muy bien. Ya estando en la tienda yo me volví a comprar un rubor. En las otras compritas les enseñé uno de estos. Ya vieron que está bien pigmentado. Bien bonito. Pero me volví a comprar otro. Pero me volví a comprar otro porque voy a estar juntando cositas. Porque pronto les voy a hacer un sorteo. Entonces voy a estar juntando maquillaje y se los voy a regalar. Esta está hermosa. De verdad que esta es una hermosura. Porque no tiene nada de polvo. O sea, no está nada polvosa. Y me gustó mucho. Este ya les digo, ya lo había comprado. Pero volví a comprar otro. Me costó $35 pesos. Me compré una esponjita de este. Creo que se llama silly punch. O algo así. Este es de tipo corazoncito. Vean. Vean así viene este tipo corazoncito. Es de silicón. Y creo que es para la base. No sé para qué sea esto. Pero me llamó la atención y lo compré. Este me costó $25 pesos o $30 pesos. Ya ni me acuerdo. Esta es de silicón. También me compré estas brochitas. Estas son para traerlas en la cosmetiquera. Me gustó que están muy chiquitas. Las voy a quitar el empaque. Mira, así es. También viene de este material. Así vienen empacaditas. Le voy a quitar esto. Las voy a sacar para que las vean. Son chiquitas. Les digo que estas son para la cosmetiquera. Y así vienen. Son 5 para ojos y 2 de rostro. Estas me costaron $60 pesos. Y les digo, son minis. Son para llevar estas en la cosmetiquera. Para no llevar las grandotas. Entonces me compré estas. Porque están muy cómodas. Ya también estando ahí. Igual. Todo eso lo compré en la tienda de manitos. También tienen estas bolsitas. Que es como mi fondo el que tengo acá atrás. Igual es reversible. Tienen varios tonos. Varios colores. Y se ve bien bonita. De hecho, estas son mucho como que de moda. Ustedes la pueden utilizar del color que quieran. Plateado, rojo, azul, negro. Vean. Se ve bien preciosa. Y aquí está el color azul. Que les digo que ustedes la pueden hacer del color que ustedes quieran. Estas tienen un costo de $40 pesos. Está muy bien. Muy económica. Porque sí está bastante grande. Y bueno nada chicas. Esto es lo que les quería mostrar. Son poquitas compras que hice. Más que nada quería mostrarles las paletitas. El primer y el sellador de Beauty Creation. Que es lo más nuevo que ha salido. Voy a estar calándolos. Voy a hacer maquillajes con estas paletas. Y con el primer y el sellador. Voy a estar utilizando el Limpiador de brochas para ver Que tal salen. Ya les estaré contando si Salen buenos o que onda. Entonces chicas. Pues nos vemos a la próxima. Si eres nueva por aquí. Te invito a que te suscribas. Pero sobre todo activa la campanita. Para que Youtube te avise cuando yo suba Un nuevo video. Y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.